Chamele a la policia Todavía te sigue tu Deli? Si Ya me acabamos un generator Aguanta Deli aguanta ya lo hago Mom come kick me up, I'm scared Nice, ahora si ya te puedes morir Acá, acá lo tengo al izquierdo Aza el dr Cuck Aguanta puta aguanta cobrom déjame terminar esto No No Ya me estaba, ek Ging Manda aquí el puto viendo Bro Y esta your leg Ly bueno 때는 unückt i'll save this game ¿Qué onda? Ah, tú, en esto no manches, que asco Oh, wow Ah, 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 ay, perro, mother fucker Uy Ay, madre Ay, madre, ay, madre Ay, hijo de tu pinche madre, no te vi Ay, ya me está siguiendo Me está siguiendo otra vez Ay, madre Deli, deli Llévatelo a la puta madre, mi hijo Deli No me chingues, cabrón Agarra mi culero Vete, vete, Héctor Vete si lo haces Está entretenido conmigo Vete, vete, vete ¿Cómo me alcanzo, hijo Azumbo, con este juego? Vaya, Jesús You activated my trap card No voy a chambo Espérate, espérate, espérate Se ve que era aquí conmigo, el cabrón Sí, espérate, espérate, está conmigo, güey Ahora, ya está siguiendo Ya está siguiendo Aunque se va tan desgraciado Espérate, espérateé Tengo libertad Pero en suficiente Sí, tú No hay Me ha decido con el de arriba Te canto Pero de más arriba Que cantos pendeja Esta cuidando a este pinche generador Que dejanado Hijo de tu biche madre A ver a ver, en que estas, en donde estas Ahí en medio donde hay como chingos De cosas de electricidad Te vas a comer esto culero Te agarras Llévatela, llévatela wey Aaaaaaah Ay madre Ay madre Acá se termina, acá se termina, acá se termina BAMBIA Buena sir, buena sir Buena sir Que pasa por aquí derecho Pasa por derecho, pasa derecho Pasa derecho Dele culero Arax Uy Suprema Ese mujer Te lo manda el patrón, digalo burro Uy no 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 me la Uy te la manda el patrón Ejajaja Te pegado Ejajaja Uy Salí de la nada el culero Jajaja, pendejo Bienvenido Ya, va más, va más de la mitad Welcome to the rice fields, motherfucker Jajaja, estoy bien perdido, güey, el cabrón aquí Jajaja, estoy bien perdido aquí en el pinche césped alto, güey Jajaja, ya me enviaron Loco, ¿no? Ya está abierta la puerta acá, donde... Bueno, ahí voy, 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 voy Si, la voy ¿Y tú, Deathly? No sé ¡Noooo! ¡Maldición! ¡Maldición! Me ataca T Roma T Roma Loco T Roma